Hola amigas y como estamos iniciando año vamos a iniciar con toda nuestra buena energía de la mano de Dios así que qué mejor que empezar a hacer nuestro cartel de los deseos, de nuestros anhelos voy a mostrar cómo elaboré el mío y también me gustaría que muchos de ustedes se animaran a elaborarlo abajo voy a estar dejando algunas de mis nominadas pero me encantaría que todas las que pudieran hacerlo se unieran a este reto de hacer nuestro cartel de los deseos pero bueno voy a, de las que me acuerdo voy a tratar de dejar algunos nombres no te nombro y te animas a hacerlo, de verdad que me alegraría muchísimo que me lo dejaras saber un beso para todas y vamos a ir con los materiales y el paso a paso de cómo elaborar nuestro cartel de los deseos voy a utilizar este cartón que tengo, que era de un dibujo que hice y pues lo voy a reutilizar lápiz, marcador, tijeras, pintura voy a hacer un marco con cartones piedritas o lo que tengas para decorar recortes de revistas con los deseos que tú tengas y una pistola de silicona, son barritas de silicona lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro cartón en caso de que esté así como con manchitas como el mío, si no lo puedes dejar así pero yo el mío lo quiero pintar ya quise con mi pintura, yo le puse un acrílico así plateado y forré los cuatro cartoncitos que van a ser las veces de mi marco con papel contact y ahora los voy a pegar ya aquí está puesto el marco una vez ya tengas claro tus deseos los vas a buscar en una revista o puedes dibujarlos o los puedes escribir y los vamos a ir organizando voy a poner aquí primero obvio este mensaje que me parece hermoso y viene acompañado de un versículo porque ya saben los anhelos son los deseos que nosotros queremos pero el único que sabe lo que nos conviene y que nos da a su tiempo las cosas es Dios así que vamos a poner primero que todo al Señor por delante y su palabra estoy utilizando silicona fría bueno en caso de que quiera cambiarlos de lugar pues la silicona fría no seca tan rápido así que me da tiempo de cambiarlos de puesto en caso de que cambie opinión voy ahora a decorar los bordes de mi marco con eso que tengo acá ahora lo que voy a hacer es la parte de atrás yo lo quiero colgar así que tomé dos cartoncitos le he abierto dos huequitos a uno de ellos bueno esos cartones los forré también con papel contact con esto he abierto los dos huequitos y voy a usar esta cinta paso mi cinta pero lo que yo quiero es esto voy a hacer un nudo que me quede bien apretado bien asegurado si quiere lo paso dos o tres veces más para que quede bien el nudo pegué mi cinta le puse unas grapas también y así me tiene que quedar le puse aquí pegué con silicona ya aquí hemos ubicado la mitad por la parte de atrás de nuestro cuadrito con silicona caliente yo voy a pegar esto y voy a dejar secar la otra forma de asegurarlo si tienes una de estas grapadoras bueno estas son las que yo uso para cuando estoy preparando los lienzos mis cuadros esta es súper poderosa así que le di dos dos grapas si la remaché aquí con dos grapas y esto me coge hasta la parte de atrás miren ahí está el ganchito me quedó bien asegurado está más que asegurado para colgar aquí ya quedó listo mi cartel de los anhelos de los deseos o los sueños que tenemos o las peticiones como lo quieras llamar lo importante es tener fe y creer en que Dios todo lo que nos conviene lo va a dar en su tiempo así como ven yo en los bordecitos le puse estas mariposas lo encabecé aquí con la palabra fe siempre llenenlo de pensamientos positivos aquí compartí un versículo palabritas lindas le puse sticker esto es de mi álbum de scrapbook estos stickers en relieve hice como marquitos las cosas que yo quería esos son los viajes otro versículo y lo importante es que esto sea también en familia en pareja mi esposo prácticamente yo pedí la mitad de estas peticiones mi esposo fue el que pidió de aquí para vencar las peticiones o sea es entre los dos yo le pregunté a él antes de hacerle que quería que colocaran el cartel y bueno le coloqué lo que él quería también e inclusive aquí esto me pareció buena idea también puse una notita y a mano también estas son las peticiones que le estamos haciendo al señor aún falta llenarlo pues guarda espacio para que también mi esposo con su esposo a mano ponga sus peticiones también aquí recuerden también colgarlo en un lugar donde sea visible donde se levanten en las mañanas después de hacer sus oraciones o al momento de estar haciendo sus oraciones estén enfocados ahí recordando sus peticiones un beso para todas que el señor lo bendiga recuerden que Dios es grande y todo lo que a nosotros nos conviene el señor no lo va a dar tan solo es pedirlo y declararlo con nuestra boca bueno amigos espero les haya gustado esta hermosa idea no olvides comentar y compartir este video para que más personitas puedan verlo y se animen porque no en este inicio de año a hacer su cartel de los anhelos o peticiones un abrazo grande y nos vemos en una próxima oportunidad chao